Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Según un portal de internet de espectáculos, el esposo de Jacqueline Bracamontes, le prohibiría a la tapatía que actuara junto a William Levy en la nueva versión de la telenovela Café con Aroma, de mujer. Ante estas revelaciones, se asegura que Martín Fuentes, estaría en contra de la actriz de 41 años aceptara aparecer en dicho melodrama producido por Telemundo. Cabe mencionar que en el año 2009, los actores protagonizaron uno de los romances más sonados durante las grabaciones de la telenovela Sortilegio, por lo que el corredor de autos tendría miedo que renazca el amor entre ellos. Según relató del libro de la Jalistiense, la ruptura entre los dos se dio, luego de que el galán de Televisa habría tenido una reconciliación con la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, con la que aún continúa. Por el momento, aún no se ha confirmado nada de este problema. Sin embargo, falta espera que haya una declaración por parte de la empresa estadounidense. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.